Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Muy apreciada comunidad, los quiero invitar a que sean partícipes de esta meta institucional que nos hemos trazado en este año, la acreditación institucional. El primero de marzo vamos a tener la visita de los consejeros que van a verificar si la institución cumple con las condiciones iniciales para poder empezar el proceso de acreditación. Nosotros estamos confiados que los consejeros van a encontrar una comunidad abierta, una comunidad dispuesta, participativa y comprometida con la calidad y la excelencia académica. Por eso, para nosotros es fundamental que cada uno de ustedes se apropie de este proceso, participando en las reuniones que le correspondan a cada uno de ellos, los estudiantes, los docentes, el cuerpo administrativo. Es una reunión que marca el inicio y las posibilidades de llegar a esa élite de las universidades colombianas acreditadas institucionalmente. Estamos seguros que con la participación de ustedes, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros, vamos a lograr esta importante meta de ser una de las mejores universidades de Colombia, una escuela de negocios importante en Latinoamérica, pero más importante que eso, estaremos aportando a construir y a transformar muchas vidas para construir un país más digno, más justo, más equitativo y más próspero. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.